La unidad fiscal actuante y la fiscalía regional han instrumentado los mecanismos que tienen que ver con las solicitudes de recompensa o los ofrecimientos de recompensa tanto a nivel nacional como provincial respecto de las personas que puedan suministrar información que permita dar con el paradero con alguna noticia de lo ocurrido. Esto, reitero, no está actualmente vigente, está a consideración de los órganos ejecutivos que son los que finalmente lo disponen, pero la fiscalía está realizando esos pedidos en lo inmediato. Se denuncia el 7, no sé bien qué pasó en el medio. El denunciante, que en este caso es uno de los que está privado de la libertad, dice que él denunció el 5 y no le tomaron la denuncia. En realidad no hay registros de esto. Lo cierto es que el 7 se conoce que había una persona desaparecida y desde ese momento hasta el día de hoy no se detuvo un segundo la investigación. Hay gente trabajando 24-7 literal a la noche, a la mañana, a la siesta, a la tarde, mirando cámaras, revisando teléfonos que se han secuestrado, en la calle buscando información, tomando entrevistas, recorriendo esquinas. O sea, hay muchísimas cosas para hacer, pero bueno, lamentablemente nos gustaría hacer todo en simultáneo y no se puede porque es mucho lo que hay que hacer. ¿Habieron avisos de algunos vecinos que dijeron haberla visto? Sí, un montón. Toda esta información ha sido falsa. No estoy diciendo con esto que haya habido una animosidad de la persona que da el dato de perjudicar o entorpecer o generar un dispendio, sino que son datos que a veces me vi una chica parecida. Los rastrillajes y búsquedas con perros, que son recursos muy valiosos, se siguen haciendo. En este momento se están haciendo. A veces nos han dicho, ¿por qué no están buscando con perros todo el tiempo? Yo no puedo salir con los perros por toda la ciudad a buscar sin tener un patrón determinado de búsqueda o poder decirle a los buzos que se tiran al río dónde buscar, qué buscar. Con lo cual ese es un límite técnico. De las personas detenidas, ¿se obtuvo más información? ¿Quisieron ellos en algún momento ampliar su declaratoria? ¿Tuvieron algún contacto? No. Con los rastrillajes que ya se hicieron, con la búsqueda intensiva que se hizo en el baradero de Sarsotti, ¿estaría descartado que Simónica estaría muerta? ¿Estaría en ese lugar? No. ¿O no? No, no se puede descartar porque en realidad nosotros hemos implementado, por ejemplo, en el caso puntual de Baradero, dos tipos de perros distintos. Primero con perros de acá de Santa Fe, luego con perros de un equipo. Los dos equipos están entrenados, muy capacitados, pero por distintas circunstancias me sugirieron hacerlo con un experto de Rosario, se volvió a hacer. Incluso hay lugares que se rastrillaron hasta tres veces. O sea, se hizo la búsqueda hasta tres veces. Yo de las cámaras GESEL no voy a dar información, primero porque es información que brindaron niños, niñas en realidad, eran tres niñas, que es información por supuesto bastante sensible porque cuentan cuestiones propias de lo que pasaba al interior de su hogar. Sí puedo decir eso, que hablaron mucho de lo que era la convivencia, que las entrevistas en cámaras GESEL que hubiera sido bueno tomarlas más al inicio de esta investigación, se tuvieran que dilatar pensando en los tiempos subjetivos de estas niñas y que además sea algo fructífero porque muchas veces los chicos tienen un tiempo para poder contar lo malo que pasa al interior de sus hogares. Se obtuvo mucha información, pero bueno, sigo diciendo lo mismo que por ahí les he podido comentar personalmente a algunos de ustedes. No es suficiente para encontrarla.